La invitación no la extiende directamente la Secretaría de Economía, puesto que ellos mismos a su vez fueron invitados por el comité organizador de lo que se conoce como Industrial Transformation México, que es una extensión de un evento internacional que se llama Hannofer Messe. Entonces, este evento internacional es una feria para industriales que el año pasado tuvo lugar en Alemania, justamente fue la primera canciller Angela Merkel la que inauguró el evento, invitaron al entonces presidente Enrique Peña Nieto y a partir de ahí se declaró a México como país invitado y como parte de los compromisos que se firmaron en ese momento fue que la extensión de ese evento se hiciera este año acá en México y escogieron la ciudad de León, Guanajuato. A partir de ahí, el estado de Guanajuato hizo la invitación a los estados vecinos para que pudieran participar con algo de exposición y lo que expusieron, lo que invitaron, bueno, fue a San Luis Potosí, Jalisco y entre ellos Zacatecas. En Zacatecas, un grupo de ingenieros acaba de desarrollar un sistema automotriz que detecta lo que ningún otro vehículo en el mundo puede hacer. Detección de personas distraídas, es decir, personas que van manejando y utilizando su celular al mismo tiempo, ya que causa muchos accidentes y muchas muertes a nivel tanto local, nacional e internacional. Por lo tanto, nosotros ofrecemos un desarrollo en el que la camioneta es capaz de detectar cuando una persona está manejando y utilizando su celular y de esa manera nosotros activamos varios sistemas de seguridad para que uno pueda reducir una velocidad, le activamos un sistema que lo restringe a los carriles y no le permite cambiarse a otro carril si no puede ir a su direccionar. De igual manera, este mismo proyecto lo enfocamos a la parte de detección de personas conduciendo en estado de realidad. Somos capaces de detectar cuando las personas van manejando y están condicionando bebidas alcohólicas. De igual manera, son muy peligrosas las personas que manejan en estado de realidad, causan miles de muertes a nivel nacional y nosotros tratamos de mitigar un poquito esas muertes. Nosotros utilizamos los sensores del aire acondicionado de los vehículos, recirculamos el aire y con medio de unos sensores que están en el vehículo, podemos detectar la presencia del alcohol y de esta manera restringir un poquito el comportamiento que pueda hacer el alcohol. El proyecto se hizo primero pensando en comunicaciones satelitales, en crear un radio que fuera posible, que funcionara para esas comunicaciones satelitales. Y teniendo el plus de que fuera reconfigurable. ¿Qué es esto? ¿Para qué es reconfigurable? Para que tú puedas cambiar ya sea la frecuencia de operación, el tipo de modulación, etc. diferentes parámetros del radio estando en el espacio. ¿Por qué conviene hacerlo de esta forma? Porque pues una vez el satélite en el espacio, obviamente no puedes reconfigurar, no puedes meterle mano, digamos así. Entonces tiene sus ventajas que sea reconfigurable. Bueno, estos desarrollos son nanosatélites. Podemos ver que hay dos diferentes, que son tipo CubeSat, de una unidad, es decir, de 10 por 10 por 10 centímetros. Tenemos otro que son de dos unidades, serían de 10 por 10 por 20 centímetros. Y además un nanosatélite tipo CubeSat, que es una forma de tubo, ¿no? También es un nanosatélite. Este, bueno, ya se probó, ya se le hicieron pruebas de termovacío, pruebas de vibración. Se le mandó en un globo estratosférico. Y prácticamente ya tiene pagado el lanzamiento, ya nos estamos esperando la luz verde de la empresa, a la cual se le pagó el lanzamiento para poderlo enviar al espacio. Pues busca mejorar cada uno de los dos sistemas y que aparte se desarrollen aquí, ¿no? O sea, tener nuestro propio nanosatélite al 100%. Y creo que esto nos va a permitir también dejar más en claro la aportación que estamos haciendo desde la unidad académica de ingeniería eléctrica hacia no solo la industria, sino hacia la sociedad también.